El binomio mujeres y medio rural cobra fuerza en la Unión Europea. Las emprendedoras del sector agroalimentario trabajan para superar con esfuerzo su falta de visibilidad y la masculinización del sector primario, un área económica fundamental para mantener vivo el territorio y evitar la despoblación. Tres de cada diez gestores de explotaciones agrarias comunitarias son mujeres y en España más de la mitad de los que deciden emprender en el sector también lo son. Su figura gana terreno y valor como eje importante para fijar población al territorio y colaborar en el relevo generacional en el campo. En esta tarea las mujeres rurales coinciden en pedir apoyos públicos y privados con un protagonismo claro el de la política agraria común que tiene entre sus objetivos trabajar para que las mujeres y los jóvenes se consoliden como los garantes del futuro del campo. La política agrícola común en particular en su segundo pilar ha destinado medidas y recursos a tratar de fijar a las mujeres al medio rural mejorando no solo las condiciones de igualdad sino su acceso también al empleo, a la actividad económica, a esa igualdad de trato que quizá esa desigualdad de género es más acusada o viene siendo más acusada en el medio rural que en el urbano. La población rural española es testigo de este empoderamiento en las comarcas agrarias. Las mujeres gestionan y dirigen empresas agroalimentarias, una imagen inusual hace varias décadas pero que ahora es un presente real. Susana Blázquez es una de ellas, defiende el papel femenino en la economía de los pueblos y reclama que su esfuerzo sea visible y reciba apoyo financiero. Ella decidió en 2013 hacer realidad un sueño que su marido tuvo de niño, gestionar una granja y creó de la nada una explotación ecológica de avicultura de puesta. A día de hoy tiene 360 animales y el objetivo de crecer en producción y tecnología. Tener un papel en la actividad agraria un poquito principal asusta un poco al principio pero bueno, luego todo el mundo se acostumbra a que estás ahí y al final como es un producto verdaderamente que se vende y tiene mucha aceptación pues también es un éxito profesional tuyo, un reconocimiento. Pero sobre todo lo que animo es a la mujer a que no se conforme y que luche por conseguir sus sueños. El lema de la empresa de Susana Blázquez es muy claro, si puedes soñarlo puedes hacerlo. Un reto que Francisca Muñoz afrontó cuando decidió recoger el testigo de su padre quien puso en pie una explotación en los años 60 de cultivo de condimentos y hierbas aromáticas. Más de cinco décadas después su hija gestiona día a día una empresa referente en el sector con la vista puesta a la diversificación para ser más competitiva y asegurar la rentabilidad. Aquí el miedo a fracaso pienso que es lo que está haciendo que muchas mujeres se lo piensen mucho y bueno pues somos zonas rurales muy pequeñas que lo que es la visibilidad de la mujer pues todavía digamos que no prevalece mucho. Esther Pinoaga es la tercera generación de una familia viticultora. Tras su padre y su abuelo está ahora al frente de las viñas y la bodega. Ha aportado su experiencia laboral, sus ideas y su apuesta por la exportación. Hace turismo enológico, obtiene nuevas variedades de vino y comercio internacionalmente. Preparación y entusiasmo para una marca con historia. En mi caso sí que es verdad que hay a lo mejor determinada sensibilidad hacia el tipo de vino, hacia los mercados, hacia un poco donde van las cosas. A lo mejor quizás en el tema de los vinos yo sí que he notado que quizás en el mundo de la mujer hay mayor sensibilidad y también te encuentras hoy en día que tus interlocutores al otro lado de la mesa, por ejemplo, en el caso de sumillería, en el caso de responsables de compras, hay muchos que hoy en día, sobre todo fuera de España, son mujeres. Susana, Francisca y Esther son tres ejemplos de que la identificación entre hombre y campo se está quebrando. Como decía el comisario de Agricultura Europeo Phil Hogan en su última visita a España, las mujeres rurales son líderes en sus comunidades y capaces de defender con espíritu su negocio. Pero aún hacen falta más.